listo, ok vamos a pisar el freno, ojalas la palanca hacia la izquierda, hacia la otra izquierda, ahí estamos ya, listo, ahí está en modo este, si pero nada más podemos usarlo en automático, ok, entonces ahí están de ella, si, dale, entonces ahí empezamos a acelerar la primera vuelta la hacemos con precaución para que vaya sintiendo el auto y viendo las indicaciones dos manos en el volante todo el tiempo la costumbre, si, 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 te digo, son muchas costumbres, por eso la clase es tratar de orientar a la gente para tratar de perder esas costumbres o mañas que adquirimos entonces aquí entramos a la pista ok, salimos cargados del lado derecho ok, aquí vamos a frenar, dos sueltas, entras hacia la izquierda, comenzamos a acelerar entras hacia la derecha pegado y lo dejas ir hasta el lado izquierdo acelerando bien, luego aquí frenamos, dos sueltas y entramos hacia la derecha lo más pegado que puedas de la línea, comenzamos a acelerar ahí, más pegado, eso acelera, acelera, muy bien, eso ahora a la izquierda aquí frenamos y a la derecha a la izquierda bajada freno y a la derecha eso, a la izquierda derecha y empezamos a acelerar bien eso excelente derecha larga aquí frenamos y vamos a suelta a la derecha listo? vamos a divertirnos, acelerador a fondo, vamos, cargalo a la derecha suéltalo, métete hacia la izquierda y empieza a acelerar ahora a la derecha sigue acelerando a fondo, a fondo, a fondo, carga al lado izquierdo eso eso, muy bien ahí suéltalo, entra a la derecha empieza medio acelerador un poco más un poco más 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 parejo, 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 eso muy bien si no lo saques y lo metes, trata de llevarlo parejito ok? sale ahora aquí a la derecha a la izquierda bajada eso, muy bien freno y derecha sale, aceleramos un poquito más un poquito más, muy bien eso, a la izquierda larga eso, muy bien ok? mira a la derecha eso, excelente bueno, freno y derecha sale, bien empezamos a acelerar y vámonos hasta el fondo vámonos hasta el fondo vámonos hasta el fondo eso, que tal eh? freno suéltalo acelera vámonos así así, así como vas eso, muy bien cárgate al lado izquierdo fuerte ahí suéltalo entra a la derecha más derecha empieza a acelerar más derecha más derecha más derecha acelera más eso, muy bien bien, que tal? ahora a la izquierda freno y derecha eso a la izquierda para abajo freno y derecha eso eso aceleramos acelera acelerando muy bien eso bien, muy bien eso para la derecha larga freno y derecha vale vámonos a fondo a fondo ahí mantelo vámonos freno suéltalo entra empieza a acelerar a fondo vámonos cargando al lado izquierdo eso, muy bien ahí suéltalo entra a la derecha empieza a acelerar empieza a acelerar más derecha acelera más eso, muy bien école muy bien freno y derecha eso izquierda de bajada muy bien freno y derecha eso eso muy bien bien, muy bien eso pero a la derecha eso pero a la derecha no, lo lucho es la diferencia de un carro normal jajaja dices igual que mi Zuru no? es igual que mi Mini Cooper pues pero ándale dale, vámonos a fondo eso freno más freno suéltalo empieza a acelerar por la derecha hasta la izquierda eso freno fuerte suéltalo y a la derecha empezamos a acelerar eso más derecha más derecha eso a la izquierda bien freno y derecha eso izquierda para abajo freno y derecha eso izquierda derecha eso izquierda derecha bien 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 por la derecha la vea como vienes? si freno y derecha sale empezamos a acelerar vámonos a fondo freno freno suéltalo entra empieza a acelerar vámonos eso muy bien muy bien freno muy fuerte eso suéltalo entra a la derecha pegadito a la línea empieza a acelerar más derecha más derecha más eso 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 freno y a la derecha izquierda para abajo freno y derecha eso izquierda derecha bien bien ahora a la derecha ok freno y a la derecha sale ya empezamos a acelerar vámonos aceleramos a fondo freno suéltalo entra empieza a acelerar vámonos eso muy bien suéltalo entra a la derecha más derecha empieza a acelerar derecha derecha acelera 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 eso muy bien qué tal freno y a la derecha a la izquierda he bajado freno y derecha eso bien eso bien eso qué te pareció no no nos salimos por la izquierda por favor si eres tan amable cuántos voltes van siete qué bárbaro qué hermoso carro verdad que está bien noble verdad que está madrizo bastante noble para que le pegue el sorteo deco este eh eh va qué carro tiene usted aquí frenamos un Zuru pero es un GCR dos litros aquí lo dejamos así aquí ok central a la derecha es un dos litros arreglado para que no